Este es otro de esos clásicos que forzosamente debieron ver alguna vez, quedando en la memoria de todos este niño malvado y sus ocurrencias. Estos son los datos curiosos de mi pobre diablillo. 1. Durante la película, se muestra al personaje de Ben leyendo varios libros de ayuda para padres. En la foto trasera de estos, donde se muestra al autor, se puede ver que todos son el actor John Reeder, pero con distintos disfraces. Un elemento similar se agregaría en la secuela. 2. En 1999, John Reeder se casó con Amy Jaspek en la vida real. 3. El papel de Junior, originalmente fue planeado para Macaulay Culkin, pero él lo rechazó. Interesantemente, Culkin interpretaría a un niño malvado en The Good Son de 1993. 4. El póster de la película es una parodia del The Parenthood, de 1989. Esto debido a que ambos films fueron producidos por la misma compañía, Imagine Entertainment. 5. El único actor que aparece en las tres películas, así como en la caricatura, es Gilbert Gottfried. Jack Warden aparece en las tres películas, pero no en la caricatura. 6. Colby Klein, quien interpreta a Lucy, es la hija de Richard Klein, quien aparecía en la serie The Trees Company, junto con John Reeder. 7. Se eliminaron varias escenas de la película, principalmente una subtrama, que involucraba a Ben en contra de su vecina. Por este motivo, él conducía la camioneta sobre las flores de su casa. El resto de escenas de esta trama se cortaron. 8. La película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, y logró recaudar más de 72 a nivel mundial. 9. Los escritores del film mencionaron que la idea principal de la película fue tomada de un artículo del periódico Times de 1988, el cual contaba la historia de una pareja de casados que adoptaron a un niño que tenía problemas mentales, por lo cual había sido devuelto en varias ocasiones al orfanato, por sus tendencias violentas. Los escritores en un inicio, querían adaptar la historia como de terror, pero terminó siendo la comedia con tintes oscuros como la conocimos. 10. La campaña de promoción de la película, mostraba comentarios de diversos villanos de películas, como Al Capone, Capitán Hook, Frankenstein, Freddy Krueger, Leatherface y Darth Vader. 11. Este es el debut como director de Dennis Duggan. 12. El muñeco del cual Junior toma la corbata de moño es un My Body, aunque este no tiene ni la camisa original ni los zapatos tenis, y mucho menos, venía con una corbata de moño. 13. Jack Warden, aceptó aparecer en el film después de que el director le ofreciera la mitad de lo que le darían a él por el porcentaje de venta de la película. A Warden le pareció un gran gesto, y aceptó aparecer, pero él nunca tomó nada del dinero de Ed Duggan. 14. Hay diversas referencias en la película que indican que Junior es el diablo o es como este. En una inscripción de la pared del orfanato, dice que el diablo está cerca, y después se ve a Junior sonriendo. Big Ben se refiere a Junior como Satanás, cuando lo ve por primera vez. Junior aparece vestido como el diablo en la fiesta. Y por último, el circo visto al final, al cual va Junior, se llama Diablo Bros, o hermanos Diablo. 15. La película se firmó del 2 de octubre de 1989 al 24 de noviembre del mismo año. 16. Había una escena que se eliminó del montaje de la canción It's My Party, en donde se veía a Junior cambiando las cuchillas del truco de magia del payaso por reales, las cuales cortarían la ropa de Lucy mostrando su ropa interior, tras participar en el truco. Todo esto se eliminó, porque se pensó que era de mal gusto. 17. Según dijo el director, las transmisiones de prueba fueron desastrosas, con un 70% del público abandonando las salas, malos comentarios de los asistentes y solo gustándole a 30 personas. Debido a esto, el estudio le forzó a que hiciera pregrabaciones, como un final más estructurado, y escenas clave, como la de la fiesta de cumpleaños. 18. El director Dennis Duggan tiene un cameo en la película, como el papá que le compra la cantimplora a su hijo, en la tienda All American. 19. Un grupo de defensa de los animales organizó una protesta por el póster de la película, esto debido a que mostraba a un gato dentro de la secadora, además de la escena en la que se ve que Junior lastima las piernas de un gato. 20. Diversos actores fueron considerados por interpretar el papel del pequeño Ben Healy, como Chevy Chase, Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Dan Aykroyd y hasta Rick Moranis. Ninguno se quedó en el proyecto, por distintos motivos. 21. Los escritores ofrecieron el film a diversas compañías, entre ellas la 20th Century Fox, Warner Brothers, Columbia Pictures y Disney. La Fox dijo que era un tren descarrilado de película, mientras que Columbia y Warner solo dijeron que no pensaban que fuera a ser un buen hit. Disney revisó el guión, el cual le desagradó a la compañía. Eventualmente Universal Pictures le daría luz verde al proyecto. 22. Universal originalmente quería a John Landis para dirigir el film, pero este no estaba interesado en dirigir películas para niños. Luego se lo ofreció a Joe Dante, quien la iba a realizar, pero debido a que estaba involucrado en Gremlins 2, tuvo que rechazar el proyecto. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!